Marta Lucía salió de su casa en el sector del Espinazo para atender a una hermana enferma y quien requería de su acompañamiento. Esa buena obra, 20 minutos después se convirtió en una noticia que le agitó el corazón. En medio de la incertidumbre la mujer corrió para confirmar con sus ojos la noticia. Ver su casa en llamas en medio de la impotencia por salvar sus bienes era todo lo que podía hacer y esperar que los bomberos le pudieran salvar algo de su modesto patrimonio. Pero ni siquiera la ardua labor de los socorristas pudo atajar las llamas, el resultado no pudo haber sido más nefasto. Marta Lucía y su familia quedaron en manos de la providencia divina ante la pérdida de su casa y todo lo que había en ella. Ahora serán los corazones benefactores los que le puedan tender la mano, pues si algo le queda, es vida para salir adelante. Porque las cosas materiales se pueden conseguir, pero la vida no y gracias a Dios eso es lo que tenemos, la vida. Bendito sea Dios, la honra y la gloria para Dios. Mientras que la mujer vivía su propia tragedia, la alerta llegó rápidamente a los organismos de socorro que llegaron al lugar de la emergencia. Los bomberos con sus máquinas apaga fuego y de paso el acompañamiento de ambulancias ante la información de que en la casa había personas y mascotas. Llegamos al sitio a apoyarlos, gracias a Dios no tenemos ninguna víctima humana, tenemos unas complicaciones con unos gáticos que se lograron sacar, ya se les hizo la recuperación, se les trató, todavía no tenemos ninguna pérdida, ni siquiera de animal, ni tenemos ninguna persona afectada físicamente. No hubo necesidad de traslado de pacientes, sin embargo se tenían equipos médicos listos en caso de ser requeridos. Entretanto, los bomberos inicialmente lucharon contra el espacio, pues el acceso a la zona fue complicado. De inmediato activaron su plan de choque contra las llamas. Fue muy difícil el acceso a los vehículos por la vía, al llegar al sitio pues ya el techo de la sala ya había caído y tratamos de controlar que no se nos propagara hacia las viviendas aledañas. Fueron necesarias dos máquinas de bomberos y seis unidades que evitaron que el incendio se extendiera hacia casas vecinas que por su estructura estaban vulnerables a la amenaza de expansión del incendio. Hubo peligro que se expandiera a los lados, ya por las viviendas, que son construcciones antiguas de teja y de tapia, entonces, pero ya se controló para que no se propagara. Ninguna persona resultó herida, un vecindario impactado y una familia sin vivienda fue el resultado de un incendio cuya causa generadora se desconoce. Giovanni Mejía Cantor, Informativo TV San Jorge. ¡Gracias!